¡Ay! ¡No! ¡Entonces Cristian tiene un novio! Siempre hay un roto para un descocido, Maniwis. ¡Ay, Maniwis! Pues estoy seguro que ha de ser horrible, ¿eh? Porque mira, yo quiero mucho a Cristian. Está chistosita, pero pobrecita, pobrecita, también está bien asquerosa. ¿O no? ¡O no! ¡Síguemelo! ¡Ay, Maniwis! No te creas, ¿eh? Yo lo conocí y no estaba nada mal. ¡Ay, Pequelú, pero para tus parámetros! Tú ves algo vertebrado y luego, luego te lo quieres echar. Tienes toda la razón. ¡Qué barbara! ¡Qué barbara! ¡Ay! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Ya chicaron! ¡Momento! Pobrecitas, pobrecitas de ustedes y se ríen del novio de Cristian, ¿eh? En su cara. ¡Ándale, Pequelú! ¡Ay, ándale! ¡Ve a abrir! ¡Mucha risa, mucha risa! ¡No haces nada! ¡Acomunen! Oye, ¿qué tal si tiene tres ojos? Seguramente, ¿eh? ¡Ay, amor! ¡Ven para acá! ¡Hola, hola! ¡Les traje pastelito! ¡Y a ver! ¡Se los dije! ¡Ay, él es mi novio, Paul! ¡Ay, papá! ¡Pa-pa-pa-pásate! ¡Estás en tu casa! ¡Está en tu casa! ¡Que te sientas a gusto! ¿Quieres algo de tomar? Bueno, pues tómame. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿No en serio se te antoja algo? ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Ay, ándale! ¡Atinda a tu marido! ¿No ves que quiere un café? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Que hierva el agua a punto de turrón! ¡Ay, qué es eso! ¡Pues que hierva mucho! ¡Y le estás mueve y mueve! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Ahorita regreso, mi amor! ¡Oye, Paul! Tú y yo nos conocimos antes, ¿no? Espera, ¿vives por aquí? ¡Ay! ¿A qué te dedicas, eh? ¡Ya sé! ¡No me digas! Finanzas. ¡Se te ve la cara! ¡Ay, Clara, Arida! ¡Oye, qué signo eres! Yo soy Tauro, ¿y tú? Yo soy cáncer. ¡No! ¿Sí? ¡La pareja ideal! ¡Te lo juro, Eva Nusa! ¿No ves rara la manigüis? ¡No lo puedo creer! Aquí hay una cuatro letras que le quiere bajar el galán a su mejor amigo. Y no somos ni tú, ni yo. ¡Qué maravilla! ¡Ay, manigüis! ¡Qué lindo color de pelo tenés! ¿Es natural? ¡Ay, Clara, Arida! ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, me dio un torsón! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me puedes dar un masaje? Te doy un masaje y lo que quieras. ¡Ay, ya, Paul! Te voy a agarrar la... ...la palabra. ¡Manigüis! 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 ¿Qué te esperas? ¡Ven acá! ¡Manigüis! Permíteme un segundito. ¿Qué quieres? ¿No crees que te estás pasando con el novio de tu mejor amigo, Cristión? ¿Qué? ¡Clarar, Arida, Arida, que no! ¡Esa no es mi mejor amigo ni nada! ¡Es una conocida! ¿Cómo dices que se llama? ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ay! Yo creo que debemos decírselo a Cristian, ¿eh? ¡Ay, no, Pequelo! El que se mete de Redentor acaba crucificado. ¿Y quién mejor que tú para saberlo que eres judía? ¡Ay, perdón! ¡Judío! ¡No! ¡Ay, Manigüis! ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que estuviéramos solos en una playa, por ejemplo. ¡Ay! ¡Eso sería maravilloso! ¡Pues ya dijiste! ¡Vámonos de este fin a Acapulco! ¡Anda! No, me encantaría, me encantaría, pero no tengo plata. ¡Ay! ¡Ese no es el problema! Yo acabo de recibir la tanda. ¡Ah! No, pero pará, pará, porque es el cumpleaños de Cristian. ¡Ay, eso qué! ¿No será el primer año que se la pase sola? ¿Sabes qué me gustaría también? ¿Qué? Que viéramos la última de Harry Potter. ¡Ay! ¿Tú y yo? Ajá. ¡Ay, me muero por verla! Pero, como te digo, el problema es que no tengo plata. ¡Ay, Paul! ¡Eso no es ningún problema! ¡Alcanzamos la función de las siete y media! ¡Vente! ¡Ándale! Y escúchame muy bien. Mientras estés conmigo, nada te va a faltar. ¡Ay! Vané, Pequé, cierran bien la puerta cuando se vayan, ¿eh? Y me lavan las tazas. Vámonos, Paul. ¡Ay! ¿Dónde está la mani, Wistipón? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Qué pasó? ¡Mana! ¡Se lo digo yo! Oye, ¿qué crees que haya sentido Jennifer Aniston cuando Angelina Jolie le bajó a Brad Pitt? No sé. Pues siéntate porque lo vas a sentir en carne propia. No me digan que la mani, Wistipón, ¿eh? ¡Papoli! ¡Y protección!